¡Hola Piojito! Mira Piojito Piojito ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Besito Piojo Besito ¡Ah! Vení Piojito Piojito, no la vas a dejar sorda ¡Ahí va! ¡Ah! Piojito ¿Cómo vas a tirar vos la tuya? No, está rápido Mira pues No, pues no Pio Vienes para acá Piojito Te lo debo Ahí va Rosita, ¿por dónde va Rosita? Mira que se me corrió Piojito, ¿por qué te corres? ¿Por qué te corres? No ¿No te gusta Rosita? ¿Cómo no? ¡Ah! ¡Ay Rosita! Tomame un café voy ¡Ah! Tomarse un café! No hombre Piojo ¿Te quieres? ¡No! ¡Sale! ¡Venga para acá! ¡Ah! ¡Ay Piojo! ¡Piojo! ¡Piojo! ¡Es en la boca! ¡No! ¡No! ¡No quiere! Este Piojo es gracioso ¿No le vas a dar uno Pio? ¡No lo Piojo! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Sí Piojo! ¿Qué pasó Piojo? ¿Qué pasó Piojo? No ¡No! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.